Abrimos también nuestra sección de Baleares Sin Fronteras con nuestro compañero, nuestro colaborador Juan Pablo Blanco, que creo que nos escucha ya de manera telefónica. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Andrés. A ti y a toda la audiencia. ¿Qué tal todo? Hoy, ¿a quién nos traes? A este programa de 4Directa, que se comunicará a través de videollamada. Creo que contamos con el cónsul de Ecuador en Baleares, ¿no? Sí, sí, correcto. Ya hemos contactado con el cónsul de Ecuador en Islas Baleares, el señor Julio César Lalama. Hay que decir que esta comunidad es una de las más numerosas en esta región, en Islas Baleares, en Mallorca, Menorca, Evisa, Formentera. Y bueno, ¿ya lo tenemos, Andrés? Sí, podemos saludar ya al señor cónsul, el cónsul de Ecuador en nuestra comunidad autónoma, en nuestras islas, el señor Julio César Lalama. Señor cónsul, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Podemos escuchar al señor Lalama? Le vemos, pero no le escuchamos. No sé si es que no tiene abierto él el sonido. Vamos a ver si podemos recuperar esta… Ahora sí, señor Lalama, muy buenos días. No, pues hay algún problema técnico que nos impide que el señor Lalama nos escuche. Le estamos viendo en pantalla, pero el señor Lalama no nos escucha. Ahora intentamos resolver esta comunicación con el señor cónsul de Ecuador. En cualquier caso, como nos decías, Juan Pablo, estamos hablando de una comunidad importante, ¿no? Sí, es una comunidad bastante numerosa en las islas Baleares. De hecho, pues el consulado de Ecuador… ¡Ya está! ¡Ya está! Sí, ahora… Sí, sí, me parece que nos dice que ya está el señor Lalama. Sí, señor cónsul. Hola. Señor Lalama, buenos días. ¿Nos escucha o no nos escucha, señor Lalama? No, pues no nos escucha el señor. El señor Lalama nos escucha. Sigue, sigue, Juan Pablo. Sí, decíamos que el consulado de Ecuador en Islas Baleares realiza una importante labor. Sobre todo, pues atendiendo no solamente a la gente de Mallorca, sino también a la comunidad de Ibiza, a la comunidad de Formentera también, obviamente la isla que está adjunta a Ibiza y Menorca. Y realiza importantes trámites, sobre todo porque pues estamos hablando más o menos de unos 25.000 ecuatorianos afincados en estas islas. Han nacido pues las nuevas generaciones, estamos hablando casi de terceras generaciones. Las segundas generaciones que llegaron con las más viejas, que aquí ya me estoy incluyendo. Y realmente pues están muy bien arraigados. Tienen el consulado en la avenida Alemania. Y bueno, si tú vas o cualquier persona que vaya, pues se están haciendo cualquier cantidad de trámites administrativos. Es un consulado oficial, se hace todo tipo de trámite, se expiden pasaportes. Y bueno, pues hay una buena cantidad. Tenemos en tener unos cuatro o cinco funcionarios atendiendo a los ecuatorianos todos los días, pues para prestar el servicio, sobre todo este servicio burocrático. Y así evitar, Andrés, lo que son los viajes a la península, ¿no? Sabes que el concepto de insularidad pues es complicado. No todos los ecuatorianos no tienen el descuento de residentes si no han arreglado su documentación. Y obviamente pues esto les evita viajar a Madrid, ¿no? Al consulado hacer trámites. Por lo tanto, de ahí la importancia del consulado general de Ecuador en Palma de Mallorca. Sí, son gestiones importantes, como tú nos dices, que deben realizar estas comunidades venidas de otros países y que si lo pueden realizar aquí, pues se evitan efectivamente ese viaje a la península y esos inconvenientes, ¿no? Estamos trabajando para intentar recuperar esa comunicación con el señor consul de Ecuador, el señor Julio César Lalama, para hablar un poco de las, bueno, de las circunstancias, ¿no? De esta comunidad ecuatoriana también, de cómo se integran y cómo viven aquí en nuestras islas. Pero mientras podemos recuperar esa comunicación, Juan Pablo, vamos a recordar que este fin de semana tenéis esa feria importante, ese aceite importante en Inca, ¿no? Esa feria intercultural, ¿no? Sí, Andrés, tenemos la feria intercultural de Inca en su segunda. La segunda versión, la verdad que, pues, el tema va bastante bien, ¿no? Tenemos en este momento 18 nacionalidades, no está absolutamente nada mal. Si quieres, pues vamos mencionando las nacionalidades que tenemos, ¿no? Mientras podemos recuperar si nos pertenecemos. Me dicen, me dicen, perdona, Juan Pablo, me dicen que tenemos esa comunicación, pero será vía telefónica. Podemos escuchar al señor cónsul, al señor Julio César Lalama, el cónsul de Ecuador aquí en Baleares. Señor Lalama, buenos días. Muy buenos días a todos. Ahora sí, le veíamos, pero no sé qué problema había. Usted creo que no nos escuchaba a nosotros. Pero ahora sí que vía telefónica podemos establecer esta comunicación. Le agradezco que esté con nosotros. Estamos con nuestro compañero también, Juan Pablo Blanco, quien usted conoce perfectamente, Baleares sin fronteras. Hablábamos de la comunidad ecuatoriana, ¿no? En nuestras islas, ¿cuántos ecuatorianos hay ahora mismo en las islas Baleares? ¿Y cuáles son un poco las necesidades? Ahora sí que es algo de acá, por si acaso. ¿Sí? ¿Perdone? Sí, estamos hablando de entre 27.000 y 31.000 habitantes en las islas Baleares. Según estadísticas del propio Instituto Baleares de Estadísticas, son de 37.100 ecuatorianos que residen en este territorio o comunidad autónoma. ¿Y cuáles son, bueno, un poco esas necesidades que tiene la comunidad ecuatoriana aquí en nuestras islas? ¿Cuál es su grado también de integración? Entiendo que siendo una comunidad importante ya en cuanto a número, bueno, pues eso siempre también ayuda, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, estamos hablando que han venido varios momentos en el tiempo en que ecuatorianos, por diferentes razones y necesidades, han tomado como decisión de vida de venir a este territorio que les ha dado y les ha prestado el espacio para poder desarrollarse como personas y familias. Y en esa línea de ideas, este... ¿Aló, me escuchan? Sí, 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 continúe, por favor. Y sobre esa línea de ideas, los ecuatorianos entendemos que los que han llegado de esta primera generación ya tienen familias acá desarrolladas, sus hijos han nacido aquí, y su integración dentro de las áreas en que han podido incurrir ha sido de alguna manera beneficiosa para ellos y para sus familiares, tanto en Ecuador como los que se encuentran acá en el territorio. Hablamos de una comunidad extensa, como nos comentaba usted, ¿y a qué se dedica básicamente esta comunidad? ¿Estamos hablando de mano de obra que trabaja principalmente en el sector servicio, en el sector turístico, o es un poco bastante heterodoxa, por decirlo de alguna manera, y encontramos perfiles de todo tipo? Ya, bueno, en principio están en el sector servicios, y efectivamente uno de los sectores en donde más están ubicados es en la parte de hostelería, restauración, y qué tiene que ver con el turismo. Y en esa línea de ideas también hay auxiliares en muchas áreas que se dedican a lo que tiene que ver con temas de soporte, de atención a ciudadanos, o sea, menores o personas adultas. Y otros se dedican a mecánica, a construcción, y efectivamente ahí se dispersa el universo, llegamos ahí a una desigualización entre la cual también tenemos profesionales, estamos hablando de ingenieros, doctores, en las islas. Algunos de ellos justo han venido a nuestras oficinas para conseguir documentos y certificación para la aplicación o postulación a puestos en el sistema de salud de las islas Baleares. Juan Pablo, ¿tienes alguna pregunta para el señor cónsul de Ecuador? Sí, señor cónsul, muy buenos días. Ya varias veces lo he entrevistado, pero siempre lo que es el factor mediático, ¿no?, de la noticia. Tenemos entendido que ustedes van a ir a Ibiza próximamente. No todos los ciudadanos de los países hispanohablantes, residentes en Islas Baleares, tienen el privilegio de tener consulado que lo represente en esta comunidad autónoma. Y muchos de ellos además no tienen el privilegio en islas como Ibiza, Formentera y Menorca, de ser atendidos consularmente. Ustedes hacen esa labor, es importante el cubrimiento que dan a las islas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando van a Ibiza? ¿Cómo lo anuncian para que la comunidad se entere? Obviamente, le hablo en este caso de Ibiza, pero también cuando van a Menorca, señor cónsul. De acuerdo. Efectivamente, uno de los lineamientos que se tiene a nivel de Estado, del propio Cancillería ecuatoriana, en lo que respecta a movilidad humana, es buscar y apoyar al ciudadano en el territorio. En esa línea de ideas, una de las herramientas que sirve para tratar de estar más cerca de cada ciudadano, es hacer estas actuaciones como son los consulados móviles. En lo que respecta a consulados móviles, nosotros brindamos principalmente lo que es renovación de cuataporte, excepcionalmente lo que es renovación de cédulas, y se da información general de lo que son servicios consulares. Si quisiéramos poder brindar más servicios, como son poderes, perdón, certificaciones de registro de ciencia adicionales, pero en la medida de nuestras posibilidades las tratamos de brindar. Lo interesante de esta ida que vamos a hacer en el consulado móvil en Ibiza es que van a ser tres días, dicen para todos los gustos, todos los colores y sabores, es decir, de viernes a domingo, principalmente sábado y domingo, habrá, pero también para aquellos que no pueden hacer ni el sábado o domingo un día viernes, dentro de los cuales del día 15 al 17 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas, se busca apoyar a todos los ciudadanos que de alguna u otra manera necesitan hacer este tipo de gestiones con nuestra oficina consular, que es la más cercana dentro del territorio. ¿Qué es lo que se ha hecho para poder informar a los ciudadanos? Nos hemos apoyado en las asociaciones ecuatorianas que existan en la isla de Ibiza Formentera, nos hemos apoyado en el propio ayuntamiento de Ibiza, que nos ha facilitado a través de la plataforma socialitaria de las CITUSAS, un local justo ese, el de la plataforma socialitaria de las CITUSAS, que queda en la calle Madrid 52 en Ibiza, para desarrollar el consulado móvil, dentro del cual, repito, se tendrá el espacio adecuado para que las personas que están en espera de su turno puedan hacer, digamos, una pequeña pausa hasta que sean atendidos, y las herramientas necesarias para poder brindar el servicio en sitio. Se ha definido un correo electrónico especial para respetar todos los que son los pedidos de cita. El correo electrónico es eventosmayorca arroba cancillería punto gov punto ec, en el cual ponen el nombre, apellidos, su edad, número de teléfono, para poder ubicarle dentro de estos tres días. ¿Por qué lo de la edad? Aline preguntaría. Importante, porque dentro de lo que son los diseñamientos del registro civil, cuando se está haciendo la renovación, o primera, o primera emisión de pasaporte para menores de edad, es necesario cuando el menor tiene más de siete años, que se registren sus huellas dactilares. Si este fuese el caso de un menor o persona, puede que ya sea adulto, y resulta que nunca ha tenido cédula, y solo ha tenido pasaporte para renovar, pero sus huellas no están registradas, nos toca hacer un primer tamiz, un primer proceso, en el cual se calculan las huellas, se las envía el registro civil y ellas las cúden. Eso significaría que para ellos deberían haber dos cifras. Una que podría ser el día viernes, en la cual el registro civil nos apoyaría, y las occidentes serían un sábado o en la misma. De esta manera, ganaríamos en el proceso para poder avanzar en la obtención del documento de identidad internacional de la persona que requiere. Señor Consol, una última cuestión, porque nos quedamos sin tiempo. Quería preguntarle por la situación en su país, ¿no? Situación en su país con el presidente Daniel Nowak, que se convirtió en el mandatario más joven de Ecuador a sus 35 años de edad. ¿Cómo es? ¿Cuál es la situación en su país? ¿Se nos puede hacer una radiografía breve y rápida de la situación en su país? Ya, en principio, no estoy capacitado para ese tipo de análisis, o más bien, no tengo la competencia para hacerlo. Pero en términos generales, nuestro país tiene un presidente que está haciendo el mejor de los esfuerzos. Tenemos una ministra que, en consecución a estos ideales y compromisos que se ha impuesto el presidente, está desarrollando gestiones a nivel internacional en todos los escenarios posibles, incluyendo España, para lograr el efecto que se busca. ¿Cuál es el efecto final? Que se tenga un país con las mejores garantías para lo que es inversión, para sus propios conciudadanos en lo que respecta a servicios y la seguridad, y que este proceso sea sostenible en el tiempo. Muy bien. Pues, ¿alguna cosa más, Juan Pablo, para el señor cónsul? No, invitar a la comunidad ecuatoriana y al señor cónsul este fin de semana, el 26 y el 27 de octubre, a partir de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, en la Plaza Mallorca de Inca, a que nos acompañen a la segunda feria interculturalidad de ese municipio. Esto hace parte del programa de fiestas de Inca. Agradecemos al consistorio Inquer haber puesto la confianza en nosotros por segundo año consecutivo. Y señor cónsul, lo invitamos a usted a que nos visite este 26 y 27 de octubre en la feria intercultural de Inca. De acuerdo. Un alcance más. Sí sería bueno si nos pueden facilitar antes para publicarlas en las redes sociales nuestras. Y solo un último mensaje para aquellas personas que se encuentran en Ibiza o en poblaciones dentro de la propia isla. Recuerden, las citas las pueden solicitar a través para el consulado móvil que va a estar del 15 al 17 de noviembre, del día del 15 al 17, a través del correo electrónico Eventos Mallorca, arroba cancillería.gov.ex. Quedan alrededor de 22 días, si mal no estoy. Creo que sí. 20, 22 días. Eviten, tras hacer el pedido del último día y resulta que ya no haya turnos. Y en favor de todos ustedes y con un gran cariño, me despido. Doy un agradecimiento a esta emisora que nos está dando el espacio y a Juan Pablo y a todos los reverendentes por permanecer fieles a este tipo de medios de comunicación. Muy bien, señor consul. Julio César Lalama, que es el consul de Ecuador aquí en las Illes Baleas y que ha estado con nosotros estos últimos minutos. Gracias, muy amable por atendernos y que vaya muy bien. Que tenga un muy buen día. Igual. Un gran abrazo a todos. Gracias. Saludos. Juan Pablo Blanco, Baleares Sin Fronteras. Bueno, pues venga, que vaya todo muy bien en esta feria de la interculturalidad que celebráis este fin de semana. Que sea todo un éxito, que seguro que va a haber mucha gente porque además estas feiras a Inca, esta cuenta atrás, no para el New York, siempre son ferias con muchísima gente, con mucha participación y seguro que va a ir todo muy bien y se acompaña el tiempo, pues ideal. Aunque dan un tiempo un poco raro, pero vamos a ver si mejoran esas previsiones. Juan Pablo, gracias y hasta la próxima semana. Igual a ti, Andrés, y sobre todo también que tengas mucho éxito en la carrera contra el cáncer que también tienes un evento muy importante este fin de semana. Cierto, este domingo en las calles de Palma. Gracias, un saludo, que vaya bien. Seguimos en contacto. Deu.